Oración de la mañana Padre, hoy día te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que haces en mi vida y por todo lo que seguirás haciendo en mi vida. Hoy quiero agradecerte porque yo soy tu hija, tú eres mi padre y tengo que ser agradecida contigo, porque cuando uno recibe tanto, el que da también le debe de agradar que le agradezcan. Padre, yo sé que tú eres bueno, siempre lo has sido conmigo y con todos los míos. Te doy gracias por este día que me ofreces, por este día que tú pones ante mis ojos, por este día que puedo ver más allá del horizonte, Señor. Puedo ver la inmensidad de tu creación. Puedo ver que eres majestuoso, grandioso, que todas tus obras nadie las puede superar. Porque tú eres nuestro creador, nuestro sincero y más grande, el único creador de cada una de sus criaturas que pueblan este mundo maravilloso. Que tú creaste con tus manos benditas, poderosas y fuertes. Gracias te doy, Padre, porque me pusiste en una familia muy humilde, pero a la vez noble. Pasamos tantas cosas, Señor, pero todas esas cosas, esos sufrimientos, esos aprendizajes, me quedaron, pero me cayeron así como se dice cotidianamente, a pelo. Señor, porque me hice una mujer fuerte. Gracias te doy, Señor, porque aprendí a valorar cada cosa que tenía, que me daba mi madre o mi padre, desde niña, por el vestidito nuevo que me hacían por Navidad, por el juguetito que me regalaban por Navidad o por la Noche de Reyes. Te doy gracias, Padre, porque me has hecho sentir cosas tan maravillosas. Me hice joven, me hice una niña hermosa. Vi crecer a mis hermanos y envejecer a mis padres, y vi cosas solamente que yo recuerde que son hermosas. Todo lo feo, lo malo que pudo haber ocurrido, tú lo cambiaste con tu amor, Señor, con tu misericordia y tu bondad. Por eso te doy gracias. Después fueron pasando los años y me hice madre de cuatro hermosas hijas. Luego tuve dos hijitos más, Señor, que son pequeñitos por los que tengo que luchar todavía, Señor. Te pido, Señor, que nos des a todas las madres del mundo las fuerzas suficientes para seguir avanzando en este camino, en esta gran bendición que nos has dado al ser madres, el de ser abuelas, el de ser bisabuelas, el de ser tatarabuelas como lo es mi madre. Gracias, Señor, porque tus bendiciones han sido multiplicadas por millones. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por mi madre, por mi padre, por toda mi familia, por mis sobrinos, por mis hijos, por los nietos, por los bisnietos, por los tataranitos, por todos. Te doy gracias, Señor, por todo lo que ve y siente mi corazón, porque también sentimos y vemos con nuestro corazón. Señor, así como tú nos lees nuestro corazón, si es sincero, así también cuando estamos en tu camino podemos sentir esa sinceridad del hermano que nos habla o del hermano que está lleno del Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, porque aprendí a lo largo de mi vida tantas cosas maravillosas. Que tú me elegiste, Señor, el camino, me escogiste, Señor, tuve ese privilegio. Te doy gracias, Señor, te bendigo y te alabo y te digo que seguiré en este caminar, en este camino pedregoso, difícil, pero el seguro, el que llega a ti, Señor. Ese es mi premio, Señor, será mi premio mayor, Señor, el que yo sea formada por ti, haya sido antes y ahora siga siendo formada y recreada por ti, fortalecida con tu palabra y en tu palabra, fortalecida con tu amor, fortalecida con tu misericordia y tu perdón. Gracias, Padre bendito. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis seres amados y que bendigas al mundo entero y que en estos tiempos nos dediquemos a orar por el mundo que está tan necesitado de ti, necesitado de amor. También hay que orar, Señor, por esas personas que andan por las calles como ovejas sin pastor, por esas personas, por esos hermanos descarriados. Te pido, Señor, que los vuelvas a ti, que los levantes y que me ayudes a mí a orar como intercesora que soy, Señor, a reunirme siempre con mis demás hermanas a orar por todas esas intenciones. También te pido por el Santo Padre Francisco para que lo protejas y para que él siga en su peregrinaje por este mundo maravilloso que tú has puesto en sus manos, porque él es tu representante aquí en la tierra. Gracias, Padre bendito seas. Gracias, Padre bendito y alabado seas, Jesús salvador y redentor nuestro. Bendito y alabado, gloria a ti, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de poder, Espíritu de favor, bendito seas. Sigue iluminando nuestras vidas. Bendice a cada ser humano del mundo que en estos momentos necesitan de tanta oración y de tanta tranquilidad y paz en su hogar y en su corazón. Gracias, Mamita María de Guadalupe. Protege a tu pueblo, a tu mundo, a la tierra entera. Bendice a cada uno de tus hijos que te aman, que te honran y que están felices de que seas su madre. Yo estoy feliz porque eres mi madre, Madrecita de Guadalupe, la morenita del Tepeyac. Bendita y alabada seas. Gracias, Madrecita. Bendice y protege al mundo de toda maldad. Ayúdanos a ser mejores. Intercede ante Dios para que esta oración llegue a Él y podamos ser mejores cada día para el honor y la gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Amén.